¿Ya viste la de los jóvenes titanes? Sí, la vi. ¿Y qué te pareció? Creo que Robin debería cuidar esa boquita tan vulgar antes de que alguien lo calle. No, no esa cosa de los titanes. No, estoy hablando de la película animada. Oh, claro, la película sobre superhéroes que quieren salir en películas en vez de solo ser héroes. Sí, también la vi. ¿No fue genial? No lo sé. ¿Qué? No inventes. Yo creo que es muy divertida. Me reí tantas veces. Para mí fue solo un montón de chistes de gases y popó. No tuvo seriedad. ¿Dónde quedó la oscuridad? ¿Qué hay del villano profundo? Creo que ya tuvimos demasiada oscuridad y profundidad. Digo, ¿qué tiene de malo algo alegre y colorido? Nada, pero al parecer todo se está yendo por el camino de lo alegre y cómico. Shazam, Aquaman. ¿Crees que Aquaman parece una comedia? Parecer cómico y ser una comedia son dos cosas muy diferentes. ¿Qué hay de malo con Aquaman? Nada, seguro que luchar contra el Eminem del mar será la mejor historia jamás contada. ¡Qué vergüenza! ¿Estás muy irritable hoy? Solo estoy cansado de estas incoherencias. Un día somos oscuros y al otro somos épicos. Y luego Aquaman trata de ser el señor de los anillos del mar. De la nada, Robin dice groserías. Shazam hace bailes de moda y yo digo, ¿qué estamos haciendo? Quieren traer diversión y deberías alegrarte. Los jóvenes titanes te hicieron lucir como el rey de los superhéroes. Bueno, es porque soy el rey de los superhéroes. ¿Sabes por qué? Ya sé, sé perfectamente lo que quieres hacer ahora. Sí, sí sé por qué. Porque tienes a Alfred. Sí, lo sé. No necesito que digas tu frase en ningún momento. Bueno, al menos no es la frase de Robin. Espera, ¿qué no te gustó? ¿Qué clase de persona que combate el crimen grita? ¡Cacarea empollando! ¡Cacá! A mí me pareció muy gracioso. Te diré quién diría algo así. Un completo loco lo diría. Estás criticándolos demasiado. Y a ti te convencieron muy fácil con esa historia. Uy, perdóname por haber disfrutado una película animada de comedia. Creo que quizás se te olvidó para qué película compraste los boletos. Tenía que ser tonta y simple. Sí, fue muy tonto y simple cuando atropellaron a ese gato cantante y lo dejaron morir en la carretera. Él seguro está bien. Me estoy sintiendo animando. No siento mis piernas. Además, dejaron a esos tipos de lo desconocido en la dimensión oscura. ¡Eso era un chiste! Y usaron el viaje en el tiempo para salvar a mis padres. Pero luego lo usaron de nuevo para asegurarse de que murieran por segunda vez. Oh, ahora entiendo por qué no te gustó. ¿Cómo puedes viajar en el tiempo, no usarlo para el bien y considerarte un héroe? Intentaré explicarte esto. Son adolescentes. Son unos necios. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo esta vez. Sí, como sí. ¿Qué onda, viejos? ¿Ya vieron nuestra película? Claro que la vi. Tremenda, muchachos. Disfruté cada segundo. Titanes, vale de la victoria. ¡Muy bien! ¡Más saludo! ¡Oh, sí! Pero a Superman no le gustó. Dice que apestan. ¿Qué? ¡Muy bien!